Atlético San Luis visita al Atlante con el objetivo de sentenciar su pase a la final del ascenso MX. Los potosinos aventajan 3-0 en el marcador global, luego de su triunfo del jueves en el estadio Alfonso Lastras. La vuelta de este domingo se jugará en punto de las 7 de la tarde en el estadio Andrés Quintana Roo de Cancún. Atlante fue 3-0 en la tabla con 30 puntos, así que está obligado a ganar mínimo por tres goles, pero no recibir ninguno. A San Luis le bastaría un empate con goles para disputar la gran final frente a Dorados de Diego Armando Maradona. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.